arranquemos de una vez pero antes de arrancar con el programa de hoy sírvase el presente informa tivo en New Orleans una convención de swingers deja como saldo 41 infectados con 19 pero sin ninguna enfermedad de transmisión sexual organizador del evento no se explica por qué ocurrió la propagación de kobe 19 cuando se manejaron estrictos protocolos como sólo permitir la posición de perrito también se hicieron test para asegurarse de que no infectarían a sus parejas y sus parejas y sus parejas y sus parejas se cree que la infección se dio porque los wingers tienen la costumbre de intercambiar mascarillas nueva zelanda logra realizar con éxito pruebas donde perros entrenados detectan a gente con kobe 19 era necesario que los perros creyeran en el kobe 19 por lo cual no se usó ninguno de raza pastor evangélico los perros mostraron una eficiencia del 100% para alfatearle la boca al come mierda que se niega a ponerse la mascarilla aglomeraciones en san jose por compras navideña los transeúntes en el avenidazo cambiaron la confeteada por la goticuleada clientes estafados reciben bolsas de arroz en lugar de playstation 5 y pobrecito las personas estafadas pensaron que era una campaña de un nuevo juego que se llamaría rise of the rise pero cuando no les llegó el equipo nunca se dieron cuenta que era arroz con pavo los estafadores ponían el arroz y ellos eran los pobres pavo selimo guido hospitalizado por kobe 19 seguido de ser para hacerlo serio selimo guido hospitalizado por kobe 19 seguidores de rescate nacional no se explican de que está enfermo el dirigente si el kobe 19 no existe en solidaridad con el ser humano que es el inmoguido procuraremos no hacer ningún chiste al respecto y deseamos que su sistema inmune logre bloquear el paso por las vías principales de infección al virus para que no pueda circular libremente por su organismo reos logran ingresar presuntamente por vía anal un teléfono satelital en la reforma los privados de libertad no son privados de creatividad y lograron actualizar la tecnología de su emprendimiento algunos usuarios del teléfono satelital se quejaron de que parecía un puesto de comida de zapote lleno de coliformes consultados los gerentes de las compañías de estafas del call center se mostraron dispuestos a poner una granja de servidores si alguien tiene espacio suficiente en su cubículo china se convierte en segundo país en plantar su bandera en la luna el logro de los científicos y astronautas chinos fue celebrado con una sopa de murciélago con pangolín deshidratada plantar la bandera en la luna pretende opacar su más reciente logro que fue plantar una pandemia en el planeta tierra y esto es la paja nocturna y vital antes de dormir con pablo pérez y javier medina humor inteligente para público inteligente si una de dos la paja nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece y esto viene siendo la paja nocturna bueno esto es la paja nocturna semillero número uno de contenidos no oficiales para té de más yo soy pablo pérez uno de los santos locutores tartamudos de la internet y conmigo está javier medina aquí haciendo feo como deficientes mentales como bien nos puso una amargadísima hipster que cree que los contenidos del programa son para ella y para su gusto entonces ella no pueda saber eso es el problema con estas generaciones de hoy en día que no saben compartir no entienden que estamos tratando de distribuir los contenidos de manera que sea para todos a donde lo puso no lo vi por acá ya te lo leo pero tal y me molesta yo por un momento era por en el anuncio 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 que gracias a los algoritmos erróneos de facebook llegan a gente a la que no debió llegar o gente que no conoce el programa entonces pero igual opinan y me va saliendo esta esta señorita mis hipster le voy a poner los chistes medio me dan risa a veces así empezamos mal verdad pero me alcanzaría para seguirlos o sea ojo ojo la mae la mae así como que se estuviera regateando en la feria el agricultor verdad porque una seguida de mel a mí me salva y me da guinaldo todo el año si 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 ya dice los chistes medio me dan risa a veces pero me alcanzaría para seguirlos o sea la mae está pensando si no sigue ok siga esta mel siga vea aquí está este usted lo puede nunca soy grosero yo con fans pero con esta con mel si lo voy a hacer porque luego vea lo que dice lo que no puedo soportar es que exageren la voz de idiota solo para enfatizar la sátira es necesario mayúsculas y en mi opinión por eso grito porque lo pone en mayúsculas y en mi opinión y luego de que puso en mayúsculas como la más arrogante pone entre paréntesis humildemente si la desean no no la deseo usted desea esto ok haría más gracia hacer el chiste con la voz de una persona sin daño cerebral hay una razón por la cual estoy siendo agresivo con mel y es que se la ganó se la ganó mel normalmente soy muy tranquilo pero hoy le estoy respondiendo como se merece una hipster amargada arrogante y come mierda ok mel saludos y bendiciones bendiciones la razón por la cual se hace el humor como se hace es porque primero que no usted no conoce el programa ajá segundo y esta es una de las razones por las cuales yo no quería hacer el programa en versión video nunca quise por lo mismo porque luego uno trata de agregar elementos visuales y es lo que recibe porque tienen que hacer como una persona con retraso mental yo no mi inspiración nunca es una persona con retraso mental y si no la inspiración para hacer algunos chistes si pero pero lo que más gracia me da es que la madre da ese consejo como diciendo y yo creo que si cambian eso los puedo empezar a seguir claro así como ya lo que me gusta es como estar regateando en la feira el agricultor del mercado de seguidas si como si fuéramos un rollo de culantro ajá vale más un rollo de culantro y por qué por qué lo que hacemos nosotros de porque esto fue de noticias es decir que lo que le molesta le molesta esta voz a mel no me explico por qué le molesta la voz a mel cuando la voz es súper vacilona yo no sé qué es el asunto de estar comparando una voz como esta con daño cerebral cuando claramente la persona con daño cerebral es la bruta que no se da cuenta que es una parodia de noticieros esa es la respuesta mel wow bendiciones mel espero que algún encontres algún contenido bien hipster que te agrade no este y bienvenida a pagar cuando quiera el muy importante las críticas las aceptamos a estos a estos de acá a estos yo las acepto las críticas usted puede comerse un tonel de caca que están alzando la mano porque tienen una crítica no no tampoco se pongan tan no 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 esto es solo para responderle a mel o sea pero por qué están haciendo una fila no 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 siéntense no 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 escriban no es cierto ok pero poquitas uno la ha dicho yo tengo lo que decir y hueviputa se tienen harto con eso si si siéntense les dije que se sienten y ya deberíamos y por cierto hablando de críticas que pasó con que pena a mi no me gusta hacer esto porque esto es darle pelota al hater y no me gusta que pasó con el con el molesto presentador de toros o de tarima aquel es que no 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 pero pero la gente puede contestarnos por la por aquí pero pero eso es lo que no entiendo ahora va a haber eh 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 bueno podemos hacer el ejercicio pero tengo entendido que si va a haber toros es que que la super irresponsable se contagian de si pero los toreros improvisados si ah van a tirar toreros improvisados va a haber toros a la tica porque le dieron el permiso a la puta la municipalidad y todo y el ministerio de salud le dieron permisos vea papá Johnny Araya patrocinadores y canales de televisión eso va a estar bien divertido ver a los toros a los toreros improvisados con con mascarilla con mascarilla y y los maes de paramédicos que tienen que atender al mae que lo invistió el toro no lo pueden agarrar porque hay contacto porque hay contacto hay contacto no se puede hacer y el lo siento no es mi burbuja oiga y el mae que que monta el montador tiene que montar con mascarilla el montador creo que se tiene que poner una tienen que envolver con plástico y la hizo al toro al toro hay que desinfectar al toro para que desinfectara al toro con alcohol si los cuernos del toro hay que ponerles alcohol exacto que bueno osea va a ser un desastre esa corrida yo estoy esperando que empiecen a salir el vergazo de casos de covid para restregarle en la cara a los idiotas que le dieron permiso a las corridas de toro esperemos que no era mejor idea el juego bebido el de playstation 5 mae si por supuesto bullfighting 2020 por supuesto bullfighter como street fighter bullfighter ahí esta el hijo de puta juego y metemos a victor carvajal que era victor victor era el que andaba por la gradería buscando el apoyo de la audiencia no se si lo podremos hacer tal vez se pueda hacer si desmutense gente vamos a tratar de hacer la entrevista de victor carvajal a la audiencia de gradería sur que le va a gritar insultos si pero por vía virtual vía virtual si vía virtual entonces usted acuérdese que ustedes lo insultan ok bueno estamos aquí en los toros improvisados que que bonito que están los toros con la gente estamos aquí que bonito que está la audiencia todo bonita virtual gracias a dios se puede por medio de la internet como es que se dice esto la internet la internet la internet toda la gente conectada a internet como se escucha la gradería sur ay que bueno hoy están todos animadillos verdad ay bueno mejor los entreguen vamos 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 con carlos álvarez atrás en la central verdad para que siga carlitos álvarez oiga pero están siendo están siendo muy madre pero que público más educado hasta para insultar huevón no es que es que no sé si maldición yo acabo de darme cuenta de algo interesantísimo es que mientras estaba juan pedro insultándonos ajá gritó va jalando y se abre la puerta detrás de él oh y va saliendo la señora a ver qué puta se está pasando y por qué está jampier gritándole una computadora maldición así que creo que ya comprometimos al chico que le tiene que dar explicaciones a la madre a la señora no sé qué será a la señora en cuestión muchas gracias por tu compromiso por eso es que es difícil insultar vía web porque ahí estás comprometiendo a los familiares a los vecinos y empiezas a insultar durísimo verdad pero es que acabo de ver como está el hombre sentado acá y por detrás nada más se ve a la señora que abre la puerta y nos ve a nosotros así como y vuelve a cerrar la puerta seguro diciéndole muchacho no grite porque los vecinos verdad yo estoy ahí y está mi mamá ahí en la casa yo no estaría gritando va jalando playa hijo de puta marico yo buscaría adecuar los insultos de una manera respetuosa si hay una señora presente no va jalando soncho va jalando fue mi alma totalmente verdad exacto por eso es que no gritaron un montón y además están en la casa la familia por eso hay que hacerlo con respeto a la audiencia muy educados para la próxima necesitamos un poco más de de agresividad de agresividad imagínese que están viendo una mejenga ay que difícil ver las mejengas ahora vía remota también verdad no es lo mismo el nivel de grip no no si claro con fútbol se puede pero se necesita otra gente yo estoy seguro que la gente pagaría pagaría para insultar porque por conectarse a un partido de fútbol por zoom y que su voz esté conectada a los parlantes esa es otra idea millonaria si que haya unos parlantes dirigidos al estadio donde están jugando los maes claro para que estén los ultra online los ultra online y los ultra con unos parlantes pegados desde su choza ya tenemos una cama ya tenemos un colchón ya tenemos todo listo y los maes ahí tirándole durísimo al equipo contrario sí pero si pero si están en la casa con la mamá ahí entonces es como ya tenemos una cama el maes tiene que hacerlo más respetuoso un colchón ya tenemos un colchón mami mami ya tenemos ya voy a terminar mami vamos vamos morados que esta noche tenemos que ganar ajá la paja nocturna humor artesanal hecho a mano esto es rapiu don normal esto es rapiu bienvenide en un día como hoy y luego porque hay que hacerlo porque si no se van a enojar todos los fans de la paja nocturna vital 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 antes de cagarse en meli eso es lo que hacen ustedes en este programa agarran a una meli y se le caguen se lo merecía don normal muchas gracias de verdad porque gracias a esta partida de insultos que le han tirado a una dama ya tenemos contenido para pelando el ojo la otra semana totalmente porque vamos a hablar del programa de ustedes en el que insultan a inocentes indefensas damas el ojo del programa que dice don normal es con h por si acaso pelando el ojete el ojete pelando el ojete va a ser gracias y antes de morirme del asco de estar acá con semejantes agresores a las mujeres voy a irme con pero que feo eso una efemeride ok don normal a ver en un día no como hoy sino como hace 3 días es decir cuando el episodio salga va a ser como 7 días ok o sea en un día como hoy pero hace 7 ok cumplió años el señor John Michael Osborne en serio conocido como el señor de las tinieblas o también conocido como la principal influencia de look de inicios de carrera de comediante del señor Pablo Pérez que bueno cumplió años el el viejito llega a la tierna edad de 72 años aunque su organismo y todo lo que se ha consumido en drogas ya lo hacen ver como de 99 que bueno madre Ozzy hay muchas historias alrededor de Ozzy Osborne entre esas la historia de haberle arrancado la cabeza a una paloma en una reunión con directivos de disqueras era una paloma y no un murciélago lo del murciélago fue en un concierto en vivo comió paloma y comió murciélago comió paloma comió murciélago eso suena como canción de José José comió murciélago comió paloma le faltó gavilán usted que prefiere don normal murciélago paloma don normal que prefiere comerse un murciélago o comerse la paloma la paloma esa pregunta justamente se le hizo a Chacarita ayer y ella prefirió comerse la paloma ok gracias cuenta la historia que después de comerse ese murciélago en la sangre de Ozzy Osborne circula el antídoto contra el COVID-19 pero se niega a dar una muestra de sangre para que podamos todos sacar la vacuna de ahí que maldito porque él dijo ya he dado demasiado de mi vida de mi salud para todos los fans manda huevo que también le salve la vida si si que esperaba del príncipe de las tinieblas algo de malo tenía que ser yo claro es cierto cumple 72 años felicidades a don Ozzy Osborne que por cierto por la pandemia se cancelaron todos los conciertos de gira que tenía para este año y en un acto increíble de optimismo su productora dijo se reprograman todos los conciertos hasta enero del 2022 y digo un acto de optimismo porque están convencidos que Ozzy va a estar en el 2022 disponible para gira que esperemos que si que esperemos que si eso es ser un un manager que realmente cree en uno yo quiero ese manager para pelando el ojete si 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 muchas gracias don normal que gusto tenerlo por aquí un gusto agresores de mujeres saludos a Chacarita y seguimos con la paja agárramela con la manita estás escuchando la paja nocturna un podcast con fines de lucro mucho cuál es el anuncio qué es lo que estás haciendo ahí el anuncio es que a partir de la otra semana en específico el 10 de diciembre 10 de diciembre sale oficialmente en versión audio en todas en todas las plataformas spotify apple music youtube music amazon music deezer pandora todas las plataformas de streaming de música va a estar el álbum bendiciones en audio felicidades disponible en spotify en todas las plataformas el bendiciones en estreno oficial el 10 de diciembre y la versión en video que es lo que ustedes vieron esto es una muestra del bendiciones en video sí porque estás dándole como miren qué bonito pero no lo van a tener van a tener el audio era como imagínenselo sí 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 la versión en video tiene 15 18 más bien 18 minutos extra 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 que la del audio la versión en video tiene 18 minutos extra que involucra varias cosas que se publicaron en las pantallas en la sala garbo cuando se hizo el show hay unos videos que se hicieron de sketches y otras varas que son exclusivos de la versión en video ¿por qué no le pusiste un audio descriptivo y pusiste en el audio? qué mierda hubiera estado un audio descriptivo yo te hubiera grabado me hubieras puesto a mí a que te grabara la descripción ahora están viendo un powerpoint están viendo en este momento un powerpoint y aparece una foto de Oscar Ramírez ok y luego aparece una foto de Hernán Medford y luego aparece una foto de Ignacio Santos sí yo puedo hacer tú sabes qué mierda en medio de la hablada de uno sí el el Bendiciones se grabó me encanta porque es tiene partes en distintos lugares y en distintas fechas hay una parte que fue de 2018 y hay otra parte que se grabó en 2019 como un pro como los pro que graban en diversas fechas y le pones así con numeritos de hecho estoy ya en postproducción estoy agregando hay una parte en subtítulo arriba que aparece digamos Sala Garbo Marzo 2018 y luego aparece Sala Garbo Octubre 2019 como el de Adam Sandler creo que y Chris Rock también que Chris Rock grabó uno que era igual el show pero era una parte en Sudáfrica otra parte en Nueva York otra parte en Inglaterra algo así entonces ese tiene esos pedacillos tiene una parte del Festival Internacional de Standard también en el Cinema Gali oh que bueno y son 15 minutos extra que tiene la versión enviedo que va a estar vía compra online en javiermedina.net slash tienda ya tuve que ir a barrer esa tienda porque estaba un poco empolvada tuve que ir a quitar telarañas pasar desinfectante en esa pobre tienda y ahí la estoy breteando y espero terminarlo ya para la otra semana y que esté casi que paralelo al lanzamiento en audio si yo digamos quisiera vender empanadas en tu tienda vos las pondrías ahí siempre que sean descarga online porque lo que no quiero es lidiar con la logística del producto físico yo lo quiero manejar todo vía vía te queda la tienda llena como de grasa exacto entonces la tienda va a tener la opción de la descarga del video en MP4 y va a tener también la opción de stream va a aparecer un enlace cuando compras la vara que todavía estoy pensando en el precio probablemente tenga un precio introductorio de 6 dólares 7 dólares y un combo que involucre para comprarlos todos por 10 entonces por 10 dólares está el bendiciones el consumar el acto y el con todo respeto los otros 12 especiales anteriores oiga felicidades sacaste 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 bendiciones y el año en que Hernán no sacó video entonces me puedo guindar de todos los Hernán lovers que están viendo a ver en qué gastan su dinero claro ahí está y pienso regalárselo gratis a Mel para que Mel vea todas las caras de deficiente mental que puedo hacer wow no mentira palabras de ella a Mel le vendo el especial en 20 dólares si porque no le vas a premiar no le voy a premiar nada se lo va a dejar más caro todavía no es que empiezan a insultar para aquí y estén atentos métanse métanse a por ahí porque métanse a las redes sociales mías por Instagram y todo porque probablemente esté haciendo ahí en el transcurso de la semana rifas una rifa para que reciban por ejemplo una descarga gratuita del especial para que puedan un código de descuento por ejemplo cosillas así van a aparecer pero sí va a estar ya el bendiciones mi fucking Chinese Democracy ha sido mi Chinese Democracy ese especial Chinese Democracy porque duró mucho tiempo porque duró toda la puta vida y luego probablemente la gente lo va a ver y se va a decepcionar ya saben Javier Medina punto net en el área de tienda sigan a Javier Medina en redes sociales yo les diría que me siguieran en redes sociales pero no tengo nada nuevo sí es que es que es especial yo le he metido le he metido le he metido cariño y estoy contento como quedó la versión de audio y la versión de video está casi que en un 97% lista oiga me parece muy bien porque eso a usted lo motiva mucho a seguir adelante porque estaba como ahuevado de que no hay shows y que quiero sacar cosas a falta de shows digo yo agarrar este que existe y que tiene audiencia y fue en la sala garbo y todo entonces hagámoslo ahí para ver cómo se escucha cuando haya gente me parece muy bien y felicidades por el nuevo contenido espero que que se haga fucking millonario el plan es hacerme millonario que colapse la página ahora lo que estamos esperando es el anuncio de cuando no podemos vean el problema si invitan a Medina tu cara me suena el otro año no podemos revelarlo ese es el detalle entonces ¿será que ya lo invitaron? no me van a invitar porque yo no soy famoso eso diría alguien a quien ya invitaron no me han invitado si yo dijera que me ha contactado alguien de tu cara me suena yo estaría haciendo no no me ha llamado nadie y haría así ok para generar ahí un toque de suspenso verdad y todo pero no 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 me ha llamado absolutamente nadie y du que pase porque yo no soy famoso y ahí quieren celebridades prefieren meter algún hijo de puta que es es más te lo digo así invitan primero al gordito ese que se hizo famoso por decir una frase graciosa en Instagram limonense antes que a mí pero pero saque cuentas saque cuentas ¿cuántos participantes decían? como cinco no hay suficientes medianamente famosos en ese espectro bueno sí no hay hueón o sea usted usted es la opción parte del material promocional del bendiciones va a involucrar el segmento de experiencia ramasheca en la que estoy cantando entonces probablemente se podría pegar si se circula en todo lado porque está bonito y viene subtitulado y todo ah bueno sí 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 de hecho parte del audio que se utilizó para la grabada viene de la cuando se estrenó en La Paja ah en serio porque agarré parte del audio original de ahí hay audio del cine Magali hay audio de la primera sala Garbo y la segunda sala Garbo puta es un brete así de remasterizado de varias partes donde se cantó bueno sí y pensar que pensamos que en diciembre no íbamos a tener patrocinios ya patrocinamos Javier Medina punto net y buena noticia y regalías de la paja por lo millonario que te vas a hacer ah sí sí regalías millonario va vendiendo porque mínimo mínimo cuando se está cantando si lo hizo en La Paja mínimo cuando se está cantando suena mi respiración ahí se escucha ahí como agua haciendo puta pereza una buena mierda que pereza escucharme mejor vapeo sí 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 y eso es una contribución sí es una contribución si yo logro con contribución para complicarme las cosas en edición eso fue si yo logro si usted la logra bueno más grave que le haya quitado todo porque usted va a ser millonario con eso yo voy a querer mi trozo de pastel va a querer su tome su cabo ahí está su cabo ella para darle continuidad al contenido para darle continuidad pero sí va a estar bueno obviamente gratuitamente en Spotify Apple Music dependiendo de la plataforma de que usted utilice ahí está disponible y la versión en video que tiene 18 minutos extra extra y no se extrañen que luego va a aparecer una versión reducida ya antes de más ya antes de más mentira yo no les pienso regalar una mierda me tienen que tener eso dice ahora me tienen que tener la maleta con dólares así antes de que yo les regale contenido vea ni a puta les regalo algo te de más es sencillo me ha costado un huevo hacer esa vara ustedes nada más esperen a que lo inviten lo inviten a tu cara me suena y le mandan a decir con la invitación puede ser Guita que es el que lo invita con la invitación le mandan a decir pero tiene que poner la mitad del especial bendiciones en la plataforma de demás y no le vamos a pagar un 5 dudo que el contenido de bendiciones sea bien recibido en una plataforma como te demás claro que si va a ser bien recibido lo que hablo de las iglesias evangélicas es contenido entiende es con me van a crucificar ahí está Emanuela hablando de la negrita bueno eso si y es católico y es todo doña Olga y todo el asunto exacto ahí se usen evangélicos les vale un carajo los evangélicos exacto no 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 es que de demás es un contenido que aparentemente está fuera de la del ala protectora de doña Olga y puede servir porque sirve como audición porque canto experiencia ramasheca como Enrique Iglesias claro entonces casi que pasa como audición para tu cara me suena que no pienso hacer más coma mierda yo ya hice suficientes audiciones a ver si me quieren más jodanse bueno y si no quieren y si no quieren comprarlo entonces ya saben que el contenido va a estar en Te de Más no en javiermedina.net slash tienda no está en ningún lado Te de Más porque luego los más se suscriben pensando que van a entrar y no 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 les regalemos la suscripción a Te de Más La Paja Nocturna somos un podcast que ama a sus fans no somos como Yosima ¿sabes qué mami? vaya a duerma no salga de su casa quédese en su casa y si salga para que le agarre el coronavirus por idiotas La Paja ¿Qué pasa la música? Pregunta ¿Ustedes sienten que somos muy predecibles? que responda alguien no crean yo me he puesto súper autocrítico recientemente y escuchando episodios digo yo ¿sabe qué? yo creo que es hora de empezar a repartir sorpresas es hora de cambiar el orden quitar segmentos ¿qué tal si un día no hacemos santoral del todo? y no hacemos el oh wow y nos despedimos no 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 va todo para la mierda y se hace una revolución completa del programa hacemos el programa con camiseta de tirantes mostrando musculatura hablamos de fútbol así hacer un programa súper súper impredecible que tenga que mandar a la mierda a los machotes y todas las estructuras como el capítulo de Rick and Morty donde tienen que hacer un final impredecible traerse todo abajo traerse abajo la estructura las murallas de Jerico que han construido este programa sí así eso me gustaría de vez en cuando no no solo para asustarlos el problema es que luego uno tira algo nuevo y más bien no le escuadra como la Dick Camp entonces ya me quedo pensando ¿qué quieren? ¿quieren una vara rígida? ¿quieren una vara dura? Mel se quejaría por desordenados sí claro ya nos dice que somos desordenados mentalmente ¿verdad? ahora quería es que prefiero que pongan nada más ¡qué malo! no me da gracia pero es que me emputa cuando tratan de jugar de que están haciendo una crítica constructiva es solo mi opinión es solo mi opinión no no esa es la legítima actitud de millennials que creen que están haciendo crítica constructiva y no oiga pero lo envenenó feo mae mae eso te estoy viendo que ese comentario de Mel te molestó más que el macanazo es que el cachazo el cachazo el cachazo en la jupa es una cosa lógica de la delincuencia pero esta mae lo hizo con toda la mala sangre ya el mae que me pegó el cachazo en la jupa no estaba pensando voy a ayudarlo voy a ayudarlo ¿verdad? que esto le sirva de enseñanza que no tiene que estarse exponiendo a lampa él no hizo eso como esta hijueputa haciendo tal vez me lo tomo personal por el hecho de que he estado esta semana picha y picha editando el bendiciones y tratando de sacar todo a tiempo y episodios de la paja para que una come mierda que no he hecho ni mergue en toda la semana salvo quejarse de putadas y compartir pichas en tiktok venga a hablar mierda de mi programa y el contenido que se ofrece solo porque vi una picha que le recomendó facebook con sus algoritmos de mierda y encima cree que está ayudando mucho por poner creo que los podría seguir coma mierda coma mierda valga la redundancia con respecto a este escenario imaginario si yo te pusiera al maje que te pegó el cachazo y a mel en este momento enfrente si en un reality show digamos que en una plataforma para variar digamos te de más si y te dicen tiene que perdonar a uno de los dos perdona del cachazo pero no lo pensaste el del cachazo el del cachazo es un delincuente y le tenés que dar la mano bueno la mano no porque estamos en épocas de pandemia bueno si si ahí te salvaste yo le haría así con toda niscaripinga yo soy del barrio yo probablemente yo le diga yo soy del barrio no le agarre con los locales eso es lo que yo le diría ya punto punto pero que le voy a decir yo a la otra su opinión sobre nosotros ya no va a cambiar si le llega el rumor de que nos les estamos cagando de esta manera peor ya ya esto no tiene arreglo esta relación no tiene arreglo esto no va a cambiar y aunque se matricule a 10 shows seguidos o sea que le voy a decir yo que si que escuche los 10 mejores episodios aquí está mi selección tome aquí está el número tal y tal el número tal y tal la 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 escuche esto y a ver que tal opina sobre nosotros no va a cambiar ya viene predispuesta me ahorro porque es una come mierda que seguro le entretienen putadas de tiktok le entretiene le entretiene ver a Karina Ramos haciendo haciendo lip sync de mierda que es la la moda ahora huev puta no sigo a Karina Ramos en tiktok ah yo si yo si si porque te salió muy bien o sea se notaba que sabías de que estabas hablando hay que investigar hay que investigar sobre los gustos actuales de la gente en redes sociales verdad hay que empaparse de la cultura actual pero en fin preguntas una pregunta de alguien que si nos quiere dice Arturo Brenes dice por qué no por qué no se propone en las iglesias decir más seguido me cago en satán no se supone que es el máximo el máximo enemigo no debería ofenderse a nadie ay usted usted tiene en sus manos por qué yo le voy a decir por qué no se propone eso porque ninguno nadie ningún pastor es tan puta visionario como usted Arturo por eso porque son unos inútiles que no saben dónde está la plata o sea si saben porque son millonarios y el diezmo pero no saben dónde hay más plata ahí hay plata hágase pastor cristiano usted ya registre la idea y en la iglesia la firma de la iglesia es que dicen a cada rato me cago en satán yo me matriculo yo voy a que me hagan un exorcismo yo voy a esa iglesia imagínese una misa en la que todo es así amense los unos a los otros sean buenos con el prójimo trata tratar de no pecar y ya al final ya todos cuando van a decir podéis ir en paz y todos los católicos demos gracias al señor porque si cierra la misa dice el sacerdote podéis ir en paz me cago en satán me cago en satán dicen todos lo último que dicen es me cago en satán no no pero yo yo voy si lo puedo decir por lo menos unas cuatro veces durante el culto cada minuto si cuatro veces en vez de amén yo lo sustituiría por amén me cago en satán si en vez de aleluya que y el señor dijo levántate el lázaro y lázaro ¿saben qué? se levantó si 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 aleluya me cago en satán la primera lectura la segunda lectura y luego el evangelio y la homilía que es el orden en la misa entonces la primera lectura lectura según san juan y todos dicen gloria a ti señor quita eso me cago en satán segunda lectura no esto es en misa católica en misa católica en misa católica segunda lectura del evangelio según san mateo otra vez dicen todos gloria a ti señor entonces tú me cago en satán ah si y la tercera es la lectura que hace el sacerdote y la homilía ajá entonces ahí igual me cago en satán oiga y por qué y por qué lo dejamos por qué en satán nada más por qué no por qué no ponemos es muy es muy buchón de mi parte poner a que se caguen en varios en los otros dioses de otras de otras religiones es que ya es demasiado exigirle demasiada memoria a los católicos porque ya se tienen que memorizar las letanías torre o abel torre marfil y ahora hay que decir baphomet satanás belseú lucifer baphomet me cago en lucifer el del exorcista me cago en pazuzu me cago en pazuzu ya es demasiado ya es demasiado ya es exigirles demasiado a los pobres oiga bueno arturo ya esa fue su respuesta yo creo que el problema acá no es tanto de que no odian a satán lo suficiente yo creo que si odian a satán pero hay un elemento ahí de decoro de que no quieren decir de la palabrota pero no es la palabrota es una función corporal que creó dios que van a decir me cago en satán y por qué no puedo decir me cago en satán en la iglesia porque se enoja diosito pero por qué se va a enojar si es el enemigo número uno o sea que putas es como que es como que ponga aquí que están poniendo me cago en mel y yo diga no se monten con mel porque me ofende como me ofender cáguense en mel y alguien dice no pero es que a diosito no le gusta no le gusta que caguen en la iglesia no le gusta que caguen en la iglesia yo creo que es eso que no se puede cagar en iglesia exacto es como no va a la iglesia a cagar de que mucha gente ah ya sé cuál es la razón por la cual no promueven el me cago en satán por qué porque hay mucha señora que a estas alturas todavía sigue al pie de la letra las enseñanzas de la biblia lo que diga el sacerdote ¿cuáles enseñanzas específicamente? digamos hay cosas que son metafóricas ajá y hay señoras que lo siguen al pie de la letra hasta la fecha la interpretación de biblia si varas así sí pero pasajes de la biblia entonces hay una viejita que escucha me cago en satán y la viejita empieza a cagar ahí en el templo ah ya o sea que empieza a seguir literalmente todo lo que lo que le mandan pero en lugar de lo metafórico pero si es una viejita tal vez va a andar tal vez pañalito para adulto igual tal vez como que se siente puede ser que se sienta culpable de haber cagado en el en el culto o en la iglesia estamos hablando el escenario es una iglesia católica yo estoy pensando más en católicos una misa católica sí sí misa católica porque evangélicos no me meto mucho en eso es que este maje no puede incursionar en las misas en las misas católicas porque ya es un ya es un monopolio sí ahora lo que tiene que hacerse es una un un templo cristiano se puede hacer una especie como de de salida ahí una alternativa no es como como los la protestante la anglicana por eso ah una alternativa una alternativa dentro del catolicismo sí como una secta del catolicismo en lugar de que sea pagana se llama la iglesia cagana uff y la iglesia cagana es la iglesia cagana es una iglesia que promueve cagarse en el templo porque es una manera directa de decir yo me cago en satán y en el altar lo que hay es un no no todo se mantiene igual solamente que que enfatizan su desprecio a satanás que siento que a veces se les va la mano no 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 manifiestan su desprecio de una manera correcta es mucho el miedo que meten todavía manejan lo medieval no digan ahí está el demonio acecha acecha que venga el hijo de puta deberían estar haciendo eso que venga que venga me cago en me cago en el demonio no debería hacer eso no debería estar promoviendo guerreros contra satán no 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 eso es peligrosísimo y todo el mundo todo el mundo está asustadito todo el mundo ay no 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 madre está loco esa iglesia se le taquea de locos madre que quieren claro confederados ahí con la bandera de estados unidos y armas no pero make america great again imagínate que aquí las iglesias las iglesias que hay aquí y me cago en satán si eso lo aprendieron en español en español porque lo aprendieron en México si porque se vinieron para acá luego de estar en México trabajando emigraron a México ok yo creo que vos tenés razón en que debería tener un look católico y que sea una secta del catolicismo y definitivamente que se tiene que llamar iglesia cagana las banquitas les podemos adaptar las banquitas unos huequitos un poco y la bolsita la bolsita y un poco la estructura del ritual también también todo se cambia y las hostias que cuando cuando dicen el cuerpo de Cristo me cago en satán y las hostias con ya aquí ya es alterar un poco la naturalidad del asunto pero yo promovería así yo le meto un toque laxante claro al sacro vino si porque no vamos a estar promoviendo el cagarse en algo y que se vayan a la choza estreñidos no exacto usted sabe que ha huevado ir a la iglesia me cago en satán y tener tres días estreñidos o una hostia de fibra la hacemos de pan integral me gusta si es un toque más más apropiado sale ganando todo mundo promovemos el manejo de la fibra un colon sano todo está bien todo mundo gana menos harinas cierto todo mundo gana en esa situación es una situación que es imposible estoy muy incómodo con este tema que te parece nada más nada más para cerrarlo como idea como idea que tal si a las hostias de fibra hostias integral que tal si cobramos una entrada yo sé que me vas a decir que soy súper súper platero pero que tal si cobramos una entrada digamos 11 rojos yo la pagaría si tiene esto que estoy diciendo 11 rojos la entrada ok le voy a decir porque porque esa hostia de fibra tiene los que comulgan pagan 11 rojos para comulgar 11 mil colones porque esa hostia de fibra tiene una gota de ácido entonces suave 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 piense piense en el business entonces esta persona se va a ir a su casa va que antes estaba estreñida ahora se va a ir a su casa va a defecar y además va a flipar va a ir a dios exacto eso va a ser una experiencia fucking religiosa es una experiencia es una estabas a punto estabas estreñido fuiste a la a la iglesia y te volviste y no solo no estás estreñido sino que además te sentís super super bien estás en el cielo de hecho si tenías razón sos platero pasamos de hablar de una pregunta sobre la posibilidad de decir me cago y el otro ya está sacando ya sacó de ahí un negocio para cobrar 11 rojos y vender drogas que rajado sos el sueño frustrado del chapo es que porque él piensa en vender es que todos vender drogas no le está metiendo ácido a las hostias es profanación y narcotráfico en una sola a este madre le va a dar tiempo de hacer esa vara cuando o sea cuando ya esa iglesia entra a funcionar ya aprobaron la ley de libertad de culto usted puede meter todos los galones de ácido en esa iglesia que quiera se está guindando la ley de libertad de culto por supuesto para poder hacer la iglesia cagana por supuesto ay jueputa pero como hago entonces con la estarquiana porque ya manejar dos iglesias es como tener los podcast a la vez pero nadie ese negocio nadie te está metiendo en ese negocio ese negocio se lo está mandando a Arturo es para Arturo claro no como a mierda mae pero no como a mierda lo agarro yo está uno regalando aras a Arturo si Arturo fuera te demás no 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 mae no ah pero yo soy el platero ya me emocioné mae si 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 nosotros si quieres somos los fieles esa hora sería como se le dice a los senpai de la iglesia o sea a los alumnos destacados de la iglesia cagones los cagones de Isibe como se van a llamar la iglesia cagana bueno los cagones y los fieles son los cagones estos son los más cagones los más cagones entonces porque somos los que que buena la iglesia cagana soy capaz de terminar la estarquiana para empezar a fomentar esta porque esta promueve el buen funcionamiento del sistema digestivo y el colon claro si promueve el buen sistema eso y el rechazo a satán el rechazo a satán si fue puta y la felicidad en general porque mae con esa gota si es que estoy un toque resentido con Marvel de que me están cobrando 6 dólares por Disney Plus o sea me extraña que o sea yo dije yo soy de la iglesia estarquiana y no mae no me dejaron no me dejaron gratis la suscripción es más mae hermano en la iglesia estarquiana como uno de los obispos de la iglesia estarquiana yo te digo hoy delante de todos los estarquianos que hay aquí chasquidos si decidís de un chasquido ir a cagar bajar a la mierda de esa iglesia de un chasquido extinguir la iglesia estarquiana yo sería el primero que estoy ahí de acuerdo son libres todo el mundo es libre de hacer de extinguir la iglesia de un chasquido ¿verdad? claramente yo soy Tony Stark yo soy la representación de Stark en la tierra como papa ok y me puedo traer de regreso todo sepan eso sepan eso nada más tienen toda la libertad de desaparecerla pero yo la vuelvo a reaparecer porque yo puedo construir y reconstruir en tres días bueno el punto es que esa iglesia está esa iglesia definitivamente es un buen negocio como vos mismo acabas de darte cuenta no solo es un buen negocio sino que además de eso estamos promulgando que se cague la gente en Satán y que se adore al de arriba al otro al otro equipo que no me acuerdo el único tema en cuestión sería que efectivamente pues se le está devolviendo fieles a la deidad ¿verdad? la deidad del cristianismo ajá sí ¿verdad? entonces eso tiene que tomarlo en cuenta le estamos regalando cosas como se le regala contenido y chistes a temas viene siendo parecido ¿verdad? si ya le damos contenido a las iglesias cristianas con nuestro contenido le estamos regalando fe a las iglesias cristianas ese es el asunto ¿verdad? pero sería una experiencia religiosa esa una experiencia ramasheca una experiencia ramasheca porque bueno una experiencia ramasheca que ustedes pueden escuchar en el especial bendiciones que estará disponible el próximo 10 de diciembre en todas las plataformas y también en versión video en javiermedina.net slash tienda puta pegaste dos menciones en 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 el con el patrocinador javiermedina.net y no he terminado porque la paja nocturna y el segmento de la paja pregunta es cortesía de educación continuacr.com el portal en el que usted puede aprender todas las habilidades blandas también conocidas como competencias para ser el mejor en el ambiente laboral ahorita vuelve volvemos de la pandemia van a abrir negocios van a abrir oficinas van a buscar brete muchas personas y usted tiene que estar preparado para ese brete y aprendiendo características y competencias como compromiso innovación y creatividad iniciativa conciencia organizacional habilidad para trabajar en equipo administración del tiempo y capacidad de priorización flexibilidad agilidad y adaptabilidad al cambio todo lo que tienen hoy por eso es product manager usted no quiere acaso estar en una entrevista de trabajo y saber que está compitiendo con otros 20 currículums 100 currículums y que el suyo sea elegido porque el suyo es el que está mejor hecho y el más pichudo de todos bueno usted no porque usted no le interesa trabajar porque usted usted no me manda pero porque porque usas un anuncio como arma contra mí bueno pero es que esa sería su respuesta de todos modos entonces vayan directamente a la página del instituto virtual de educación continua en costa rica también en la dirección educación continua cr.com o mandando un mensaje al 60375362 repito 60375362 en donde pueden enviar el mensaje soy pajero para que reciban el curso como hacer mi primer currículum para pájeres y compañía así está la cosa así está la cosa oiga como la vieron pensaron que pensaron que no verdad pensaron que los sorprendimos es que yo no voy a meter esa palabra Laura Castillo ya dejamos esa no hace rato debimos haberla dejado yo creo que sí estuvimos demasiado rato se nos pasó ahora la parada de ese tren sí pero 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 hay que meter el tema yo creo que el tema este tema de caca abarca dos episodios más por favor eso es lo que eso es lo que consume mucha gente eso es lo que consume Mel probablemente a Mel le da gracia porque ella dijo que los chistes más o menos no le daban gracia y estoy seguro hubiéramos metido más pinga y más caca estaría compartiéndolo como comparte sus mierdas de tiktok o probablemente un video hecho che y ahí se estaría diciendo era ma están solos ma están solos yo creo que ahora sí se ganaron que los siga te ganaste que te bloqueemos nosotros de todas las plataformas Mel perdón así que ok muy bien Tatiana Campos nos dice ¿cuál es la diferencia entre ser un picarón y ser un vulgar? ¿qué es lo que lo hace pensar de un lado qué es lo que lo hace pasar de un lado al otro? sí el lado oscuro Tatiana Campos hay una Tatiana aquí pero no es Campos ¿verdad? no no creo que sea la misma Tatiana y el picarón dentro de la jerga de Arán cuando se dice oye es que ese fulano el humor de ese fulano es picarón ¿verdad? es todo picarón te lo voy a decir así rápido en pocas palabras el picarón habla de algo que todo mundo entiende que es la pinga pero nunca dijo que es la pinga sí pero todos entienden que es la pinga entonces todo mundo en su cabeza tienen la pinga en la mente y todo mundo dice está hablando de la pinga qué picarón y el vulgar está en el escenario y dice sí bueno y la pinga la pinga y ese va a parar a te demás sí y la gente que le cuadra que se hable de pinga dice qué vulgar no perdón esos dicen que picarón también sí pero la otra gente escucha al maje que habla mucho de pinga de pinga de pinga y dice qué madre más vulgar es lo mismo de erotismo pornografía sí erotismo es sí esto me pone horny sí quiero ver gente horny pero no quiero ver como en porno el acto explícito de lo que se hace cuando se está horny claro quiero ver el proceso de preparación de lo horny pero hasta ahí el otro se va así entonces la diferencia es en qué tanto usted camufla lo obvio es decir la el ser picarón o el ser vulgar es un acto de sutileza a la hora de expresar lo que todo mundo ya sabe ok entonces vamos a ver para retomar sintiendo entonces el vulgar prácticamente muestra la pinga el vulgar es un obvio es un regalado el vulgar muestra la pinga el picarón solo te pone la pinga en la cabeza pero no te la muestra no 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 la tiene cubierta y la muestra en silueta de perfil sí yo decía como que la proyectaba en la cabeza de los no es que ya es demasiado obvio también acuérdate que es la obviedad la clave es la sutileza y la obviedad de mostrar lo que ya se sabe como dijo Juan Gabriel no se pregunta lo que se ve ok exacto ok y el resto terminante además oiga que que síntesis que revelador esta 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 respuesta por eso me gustó picarón o vulgar exacto bueno este Gabi Fa Gabi Furniera tengo que no sé esto está entre comillas está bien Gabi Fa Gabi Fa es el usuario ah ok de instagram no sé si los paréntesis significaba que había que multiplicarla por no decirlo por anonimato no sé no no esto es público es un usuario ya nos cagamos en mail vamos a estar por qué se le llama la maría al taxímetro oiga puña no sé por qué pues no sabías por qué se le dice la maría no no sé por qué la maría es porque antes de que entrara la tecnología de las marías a las cooperativas de taxis tenían a una de hecho en la primera cooperativa cuando era una compañía de taxis en el centro de San José y apenas había una sola la leyenda cuenta no sé si esto es oficial pues como una leyenda que la que se encargaba de atender las llamadas de teléfono para pedir un taxi era una famosa María ajá y que María era una jupa que ya sabía que de aquí a paso ancho vale tanto entonces la gente preguntaba cuánto me cuesta de aquí a a Heredia necesito ir a Heredia en un taxi entonces ya una vez María hacía el cálculo y decía yo creo que ese sale como tanto 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 y hay disponibles dos unidades entonces ella llamaba y coordinaba con la central de taxis y hacía el cálculo de los dos precios cuando se trajo la tecnología de la cajita medidora de distancias ahí que va con la con la distancia y todo el asunto en honor a la famosa María decidieron ponerle la María al taxímetro oígame que buena historia porque María fue reemplazada por la tecnología así como tantos empleos son reemplazados por máquinas cierto y en honor a ella se le dejó la María cierto cierto porque creo que fue un taxista que le agradaba a María entonces en honor a ella le puso a la maquinita la María y se mantuvo así eso es como si Estefanía fuera reemplazada por subtítulos en tiempo real subtítulos más un androidecito ahí entonces ahora todo el mundo dice la Estefanía la Estefi esa es tu venganza ¿verdad? sí esa es tu venganza vos querés a Estefi reemplazada en venganza por lo de los tweets aquellos oiga eso está súper interesante y una pregunta con respecto a la María quiere decir que María solo se le dice aquí en Costa Rica y no en ningún otro lugar se le dice la María al taxímetro no sé tal vez en El Salvador se llamaba Ruth y en El Salvador se le dice la Ruth entonces allá es la Ruth en otro lado la Rebeca la Verónica ajá y así y qué pasa si hay una si en algún otro país la señora se llamaba taxímetro ahí ya explotaron todos los taxis eso sería loquísimo ahí los taxis explotaron ¿verdad? ahí sí ya ya ahí no hubo todos los taxis explotaron y estuvieron en vilo hasta que apareció Uber ajá está ahí nunca existió servicio de taxis es como poner Google en Google la leyenda que dice que la computadora suya explota si usted pone Google en Google era un mito de hace años nunca ponga Google en Google porque hace que la compu se despiche la compu explota ajá bueno por eso se llama María el taxímetro mi madre ya son las 10 y 20 es tardísimo sí este bueno este y gente tenemos un anuncio tenemos vamos con los anuncios muy rápidamente la paja nocturna este 12 de diciembre se transmitirá les voy a decir como en vivo vía sesión privada usando la aplicación Zoom o sea va a ser en vivo vía virtual virtual se va a enviar un link posterior a que usted llene un formulario donde anterior usted hizo una contribución voluntaria de 2000 colones o hasta un millón de colones no podemos aceptar más disculpen 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 o sea no podemos aceptar más yo sé que ustedes quieren darnos el aguinaldo y todo eso pero no podemos por ahí puede ser millón 100 mil sí pero ya ahí ya muy negociado ¿verdad? sí lo tienen que hablar antes con nosotros para ver si les aceptamos esa donación es a las 8 de la noche y el costo del acceso bueno ya les dijimos este pueden hacerlo por SIMPE móvil desde cualquier banco si es por por si es el millón entonces no es por SIMPE móvil es por SIMPE normal y pueden enviarlo por un mensaje o el 89743041 hay una posibilidad hay varias cosas aquí pájeres así de una vez le soltamos la chuchusca el 26 de diciembre no va a haber paja el 2 de enero no va a haber paja porque vacaciones vacaciones ok esa es una de las cosas la otra cosa es podemos decirle cierre de temporada cierre de temporada cierre de temporada para descansar nosotros descansan ustedes descansa el mundo y nos extrañan muy importante hay que hacerse derrogar el 19 de diciembre por tanto sería la última paja hay dos posibilidades para la forma en que se efectuará esta paja la primera forma es virtual común y corriente normal y la segunda forma es no hay paja virtual pero hay paja en vivo lo cual nos permite posiblemente o nos van a dejar poner unas 10 personas y muy probablemente no sabemos va a ser en hub escalante y la razón por la que es en hub escalante porque es un patio abierto para pues protegernos todos de lugares de aglomeración y todo estamos viendo como está ese asunto entonces entonces va a haber probablemente todavía no sabemos todavía no sabemos entonces si eso pasa no hay paja virtual o sea va a haber paja va a haber grabación del programa pero no va a haber virtualidad y si no si va a haber paja virtual normal eso lo avisaremos la próxima semana muy probablemente gente esta es la paja nocturna ustedes son el mejor público el mejor maldito público de esta vida muchísimas gracias por escucharnos y hablando de pagos yo creo que la carta mía está vencida entonces lo más probable es que no sé si me van a hacer multa no aquí lo que hay que hacer es rezar y eso es lo que será hoy se va a rezar para que Pablo Pérez con carta vencida de circulación pueda llegar a la casa sin que lo multen odio esta sección eres no ser eres no ser me caga en mel me caga en mel oye ese ese oye ese oye ese oye ese me caga en mel Santa Sandra Chacón ya puso el pasito mientras cantaba una oración Santa Caterin Rodríguez pone villancicos chatas en el barrio para que a todos hostigues San Alan Sánchez Vargas hizo tamales y los hizo con las nalgas Beata Anderson Noy en el portal puso pastorcitos y un hot toy Beato Beato Virches Arturo cuando está borracho pone karaoke canta navidad sin ti muy duro Santa Bertalía Cruz come tamales para celebrar el nacimiento de Jebus San José Pablo Moravindas si te pegas al gordo que el premio pues brindas Beato Eduardo en la bota el regalo le guardo Santa Cristia Rojas Tienes las luces del arbolito flojas A B Oh Wow 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 El mundo entero El mundo entero Gracias Porque tienen que hacer como Oh wow y hacer gestos como si tuvieran daño cerebral Y ahora esta gente también lo hace O sea O sea O sea O sea Uy y hablando de O sea se me olvidó hacer el último comercial que es que el bendiciones Tengo que aprender a ser inclusivo Maja Ajá ¿Por qué carajos ofrecer el bendiciones solamente vía Paypal o vía pago con tarjeta de crédito? Cuando perfectamente la gente está acostumbrada a SINPE móvil ¿Por qué no ofrecer la opción en SINPE móvil y luego se les otorga el enlace en descarga para ellos? O sea eso se puede hacer también ¿Por qué no incluir eso? Entonces va incluido también Va a haber una opción por depósito de cuenta bancaria o SINPE móvil para todos aquellos que les dé un poquillo de miedo las transacciones online con Paypal ¿Qué tecnologiquillo que sos? Realmente es al revés más bien es retro Lo tecnológico sería Paypal y otras plataformas ¿Verdad? Apple Wallet y toda esa vara ¿Verdad? ¿Qué te parece si adelantamos y te empiezo a dar la llave donde me vas a copiar el archivo Sí que es cierto Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y no voy a ser tan predecible nada más les digo lo de siempre cuídense espero de que se pueda si se pueda hacer visual con todos presentes que lo hagamos y si no pues de ahí nos veremos la otra semana vía online por acá por el mismo canal y a la misma hora como en el chao ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Eficiente mental ¡Chau, chau, chau!